Me encuentro con un gran personaje, gran, pero muy, muy grande, Álvaro. Con Álvaro Cueva, aparte es excelente persona, buen amigo. No, es que, o sea, donde te paras, ¿tienes a ese ángel y a esa luz? ¡Hombre, que te tomas! ¿Cómo están, chavos? Es un placer saludarlos, estoy a sus órdenes. ¿Qué onda? Ahora vamos a sacar un poco a Álvaro de sus casillas. Vamos a sacarlo de esta zona, tranquila. Porque ya saben que Javo siempre, soy un relajento, pero bueno. ¿Tu personaje favorito? Yo soy 100%, bueno, mi personaje es Kenichi, que no sé si lo conozcan, pero Death Note. Death Note es mi obra maestra, es como punto y aparte, creo que ahí hay algo súper importante, trascendente, precioso, precioso. Death Note, Death Note. ¿Personaje de la infancia? ¡Ah, el robot de perdidos en el espacio! Ustedes ni saben de qué les estoy hablando. ¡Uy, sí! El que parecía lavadora. El que era una lavadora con brazos, ese, ese era mi... ¡Peligro, peligro, Will, peligro! ¡Qué vergüenza! Sí, ya me sacaron de la... ¡Uy, yo también! ¡Dale! ¿Qué te digo? ¡Ah! ¿La canción o música de la infancia? ¡Uy! Es que... En general. No es así de todo el mundo genérico de música. Sí, es que yo era como un niño bien raro. Yo oía Lupita D'Alessio, yo oía José José, yo oía Roberto Carlos. Yo te puedo decir que mi corazón es un gitano con Lupita D'Alessio. La película, la película vamos a decirlo así, la película de la infancia, de la juventud y de ahora. De la infancia, Star Wars, de la juventud, Star Wars y ahora Star Wars. Incluyendo las nuevas sagas, o sea, lo nuevo que han sacado. Pero por supuesto que te pasa. Tú no has visto lo que están diciendo, bueno, sí lo has visto, pero... ¿Tú qué opinas de eso que dicen que se está desvariando, desvirtuando toda la saga? Pues lo que sucede es que nada es para siempre, pero la verdad, esto... No se acaba hasta que se acaba. Cuando eres de un lugar, ahí estás toda tu vida. Y de verdad, yo ahí estoy. Obviamente me duele cómo se mueren mis personajes con los que crecí. Porque además yo desde el episodio 4 he estado mamando Star Wars. O sea, yo tenía 9 años cuando empezó esto. Y tengo cualquier cantera de anécdotas. Pero entiendo hacia dónde va y entiendo las nuevas generaciones y todo. Hay cosas con las que puedo no estar de acuerdo, pero finalmente es mi mundo, es mi universo. Tuve el privilegio de verlo crecer, de verlo expandirse. Es maravilloso. ¿El personaje favorito de Star Wars? ¿Eres de la fuerza? No, pues Obi-Wan. ¿Sí? Sí, yo soy 100% Obi-Wan. De hecho, yo siempre he querido ser así muy Obi-Wan. Ok, vamos a cumplir el ensueño. Ya mis amigos lo saben. O sea, Obi-Wan y yo somos uno mismo. Wow, wow, wow. Ok. ¿El muñeco de la infancia? Quiero hacer... Esto fue previo al hombre nuclear. Era un muñeco de acción que movía el brazo así como dando caratazos. Y luego fue el hombre nuclear, obviamente. Y bueno... ¿Ni saben de qué les estoy hablando? Pero por eso estamos... Googleenlo. No, y aquí pónganlo en los comentarios para que nos pongan diciendo o nos vayan poniendo... Y los tengo, eh. Los tengo. Mis juguetes ahí están todavía. Habrá que un día acá de Leal, para hoy investigar a... Y por último, si tuvieras que ponerle un soundtrack a tu vida... Fíjate que ahí sí te voy a dar una revolcada. O sea, sería el fantasma de la ópera, el musical de Andrew D. Webber. O sea, nada que ver, nada que ver. Es que yo soy muy versátil. Wow. Sí, sí, sí. No importa ser una canción, pero... Eh, pero, 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 pero todas las... Todas las, todas las, todas las relaciones. El fantasma de la ópera y yo, bueno, también tenemos un asunto muy íntimo desde que apareció esto en los años 80. La frase de Álvaro es... Amor con amor se paga. Solamente así. O sea, no, ya, mi hijo lo sabe y todo, o sea, sí, es mi frase. Igual hasta algún día me la trató. Y bueno, antes de irnos, chavos, las redes sociales de Álvaro, ¿y en dónde lo encuentran? ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy, bueno, ya saben, como muerto de hambre en todas partes, ahí pepenando chambas. En mis redes sociales soy... Arroba Álvaro Cueva en Twitter y en todas las demás, Álvaro Cueva TV. ¿Qué? Estoy en Milenio Periódico de domingo a viernes. Si no, búsquenme en milenio.com. Estoy en milenio.com, además, con Surtido Rico, un videoblog con el que tengo más de 6 años. Estoy en ADN 40 con alta definición. Estoy en Canal 22 con Debate 22 los viernes. Estoy en el canal de telenovelas con el show de las telenovelas. Y los domingos, pues, no alcanzo a hacer tamales, pero yo creo que pronto me verán por ahí también haciendo ahí alguna garnacha para completar la renta. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Álvaro. ¡Se los quiere! Bendiciones. Igual. Bye.